Buenas tardes. Así es, buenas tardes Carola. Y desde hoy la comuna de Maipú, acá en Santiago, cuenta con un grupo de 100 niños especializados en rescate y primeros auxilios. Se espera que ellos ayuden a tomar conciencia de los riesgos de las piscinas. En verano, Alfonso Concha, adelante con el detalle. ¿Cómo está Carola? Buenas tardes. Claro, son 100 pequeños monitores que de alguna u otra manera van a traspasar sus conocimientos en reanimación a sus amigos, compañeros, acá en la comuna de Maipú. Estamos en la piscina municipal donde esta mañana se realizó precisamente esta actividad, participó el alcalde de esta comuna y también los profesores, que de alguna manera fueron entregándoles detalles tan relevantes como la reanimación cuando se produce una urgencia. Los niños muy contentos, no solo de disfrutar la piscina, sino también de saber un poquito más ante una urgencia. Fueron recibiendo esta información y la verdad es que estaban bien contentos porque decían antes de hoy no tenían ni idea cómo reaccionar ante un eventual ahogamiento de algunos de sus amigos, compañeros. Ahora sí saben. Y lo mejor de todo es que pueden traspasar este conocimiento, ya te contaba yo, a sus amigos quienes no tuvieron la suerte de recibir esta información. Calculaba esta mañana el alcalde de la comuna de Maipú que son, en total, si se va traspasando de uno a otro esta información tan importante de reanimación, más de 4.000 vecinos que van a tener la posibilidad entonces de tener condiciones básicas al menos cuando hablamos de reanimación. Y sobre todo, si pensamos en algunas cifras que entregan las autoridades, la principal causa de muerte, de fallecimiento en niños mayores de un año es el ahogo, sobre todo en circunstancias un poco más complejas que la propia piscina donde sabemos hay profesores, donde sabemos hay salvavías, en la misma casa, en piscinas plásticas, en bañeras, los pequeñitos caen ahí y pueden resultar ahogados y por lo tanto, digo, hay que saber reaccionar. Yo les hablaba, felices, los maipusinos, los más pequeños de esta comuna recibieron esta información, esta instrucción. Escuchemos lo que nos opinan ellos, escuchemos al alcalde y luego también entregamos nosotros acá en Tele 13 Tarde la posibilidad de que usted sepa cómo reanimar a alguno de los suyos y que se produce una urquiza. Escuchemos. Lo que he aprendido es como salvar a las personas en un caso de emergencia que nunca está de más aprenderlo. No hacer piruetas y tampoco correr. ¿Por qué? Porque uno se puede caer o romper algo. No hay que darse vuelta de carnero porque podemos chocar con otras personas. Primero hay que revisarle el pulso y luego de eso hay que ponerla en posición así, mirando hacia arriba, para poder empezar a hacerle la resucitación y ver que no tenga la lengua doblada para que no se esté ahogando. Ahora sí, con estas explicaciones me encuentro preparado para darle los primeros auxilios a mi hijo. Generar una cultura, una conciencia respecto de los peligros que reviste el deporte en agua, en las piscinas. No solamente en las piscinas públicas, sino que en las piscinas domésticas, en la playa, en los balnearios, de manera que los niños desde pequeños puedan desarrollar esta conciencia en lo que significa ocupar el verano en el agua, pero responsablemente y de manera segura. ¿Cuántas veces nos ha tocado informar dramáticamente un accidente de estas características? Yo le ponía el caso de un año, que cae en una bañera, que cae en una piscina plástica en su casa y los primeros auxilios en ese tipo de hechos bien dramáticos son primordiales. Bueno, esa es la información que se entrega acá, que se entregó durante la mañana. Yo les contaba, la idea es que se vaya traspasando de boca en boca entre los maipusinos y así muchísimas más tengan la opción de aprender lo que el profesor Antonio Dustan está enseñando. Ya vemos ahí a algunos de los jóvenes. Profesor, lo más importante, si es que se produce una urgencia como esta, ¿cuál es? Bueno, lo primero es la seguridad, que el niño esté acompañado de un adulto siempre, cuando esté en el medio acuático, ya sea en piscina de cualquier índole, de casa, piscina pública o pequeña o bañera. Pero al niño siempre tiene que estar acompañado de un adulto. Eso es lo primordial. Pensemos en el peor de los casos, la urgencia y cómo se va a reaccionar. Tenemos acá parte de los jóvenes que esta mañana estuvieron recibiendo su instrucción. ¿Qué es lo más importante? Sí, lo más importante es que la persona sea sacada del agua, la persona que la auxilia se ubique a la altura de su cabeza, arrodillada, y la tome una mano, la ponga en la frente y la otra a la altura del mentón, y lo dirija hacia abajo y hacia arriba para ver que tiene despejadas sus fosas nasales, y después se realiza, se acerca el oído a ver si tiene respiración en forma lateral, y una vez que él se percata que si no tiene respiración, proceder, que no vamos a hacer en este caso la respiración boca a boca, y después la presión sobre el esternón, ¿no es cierto?, para tratar de estimular la frecuencia cardíaca. Profesor, ¿cuándo se hace esta presión? ¿Cuándo se llega a esta etapa de la reanimación? Bueno, cuando se ve que la persona no está, digamos, está inconsciente, y no tiene, no se sienten los síntomas de respiración. El tiempo que transcurre en esta reanimación es vital, ¿esto debería ser rápidamente dejar esperar algún tiempo? No, 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 aquí se tiene que actuar muy rápido, porque usted sabe que la pérdida de tiempo afecta considerablemente la deuda de oxígeno a nivel cerebral, y se producen daños secundarios que son totalmente lamentables. ¿Cuándo se pone de costado, en este caso, la persona que eventualmente se ahogó en una piscina? Una vez que él empieza a hacer la presión sobre el esternón, y la persona empieza a evidenciar síntomas de toma de aire, ahí se ubica hacia el costado para que elimine el agua en forma lateral, por su boca. Ahora, profesor, ¿cómo reaccionan? Ya veíamos, yo lo decía, muy contentos los maipusiones de la mañana, los papás, los hijos, es una información básica, pero también importante de recibir, ¿qué cree usted que debería ocurrir en la casa? Sí, la verdad es que los padres deben estar preparados para este tipo de situaciones, porque, como dijo usted, puede pasar en una tina, puede pasar en un descuido de la persona que está a cargo del niño, que eso es lo principal. Los papás tienen que estar preparados para este tipo de situaciones, y de ahí proceder a llamar a los lugares de urgencia para ya tener la tranquilidad de que el niño se recupera normalmente. Estamos en una piscina, acá viene mucha gente, la alcaldesa hablaba, más de 4.000 personas que van a tener la posibilidad de recibir la información que usted nos está entregando, pero también de disfrutar de la piscina. ¿Deben haber cuántos, por ejemplo, salvavidas en una piscina tan grande como esta para tenerlo bien claro y exigirlo cuando corresponde? Bueno, en la piscina olímpica, como es el caso de esta piscina de Maipú, debe tener seis salvavidas, ¿no es cierto?, rondando el lugar de natación de estos niños para estar atento a cualquier accidente. Y tener también los instrumentos como una camilla, tener un respirador artificial, y la conexión rápidamente con los medios de urgencia para que vengan a socorrer al nadador. Profesor, le agradezco su tiempo, le agradezco también a quienes nos están ayudando a mostrar en vivo lo que han estado aprendiendo, y por lo tanto, ya, ya que le estamos dando a ustedes información tan importante, aprenderla y compartirla, porque de verdad cambia la historia cuando hay urgencia, como quien se ahoga. Estamos hablando de los pequeños, sobre todo, si sabemos reanimarlos. Es fundamental ahí el conocimiento de los primeros auxilios. Muchas gracias, Alfonso. Saludos allá en Maipú. Ok, buenas tardes, que estén bien. Buenas tardes. Hoy tenemos buen tiempo en la mayor parte del país, como hemos visto en los despachos de nuestros periodistas acá en Santiago y en otras partes también. Es como salvar a las personas en un caso de emergencia que nunca está de más aprenderlo. No hacer piruetas y tampoco correr. ¿Por qué? Porque uno se puede caer o romper algo. No hay que darse vuelta de carnero porque podemos chocar con otras personas. Primero hay que revisarle el pulso. Ya. Y luego de eso hay que ponerla en posición así, mirando hacia arriba, para poder empezar a hacerle la resucitación y ver que no tenga la lengua doblada para que no se esté ahogando. Ahora sí, con estas explicaciones, me encuentro preparado para darle los primeros auxilios a mi hijo. Generar una cultura, una conciencia respecto de los peligros que reviste el deporte en agua, en las piscinas. No solamente en las piscinas públicas, sino que en las piscinas domésticas, en la playa, en los balnearios. De manera que los niños desde pequeños puedan desarrollar esta conciencia en lo que significa ocupar el verano en el agua, pero responsablemente y de manera segura. ¿Cuántas veces nos ha tocado informar dramáticamente un accidente de estas características? Yo le ponía el caso de un año, que cae una bañera, que cae una piscina plástica en su casa y los primeros auxilios en ese tipo de hechos bien dramáticos son primordiales. Bueno, esa es la información que se entrega acá, que se entregó durante la mañana y yo les contaba, la idea es que se vaya traspasando de boca en boca entre los maipusinos y así muchísimas más tengan la opción de aprender lo que el profesor Antonio Dustan está enseñando. Ya vemos ahí a algunos de los jóvenes. Profesor, lo más importante, si es que se produce una urgencia como esta, ¿cuál es? Bueno, lo primero es la seguridad, que el niño esté acompañado de un adulto siempre, cuando esté en el medio acuático, ya sea en piscina de cualquier índole, de casa, piscina pública o pequeña o bañera. Pero al niño siempre tiene que estar acompañado de un adulto, eso es lo primordial. Pensemos en el peor de los casos, la urgencia y cómo sabe reaccionar. Tenemos acá parte de los jóvenes que esta mañana estuvieron recibiendo su instrucción. ¿Qué es lo más importante? Sí, lo más importante es que la persona sea sacada del agua, la persona que la auxilia se ubique a la altura de su cabeza, arrodillada y la tome una mano, la ponga en la frente y la otra a la altura del mentón y lo dirige hacia abajo y hacia arriba para ver la despejada, que tiene despejada sus fosas nasales. Así es, buenas tardes, Carola. Y desde hoy la comuna de Maipú, acá en Santiago, cuenta con un grupo de 100 niños especializados en rescate y primeros auxilios. Se espera que ellos ayuden a tomar conciencia de los riesgos de las piscinas. En verano, Alfonso Concha, adelante con el detalle. ¿Cómo está, Carola? Buenas tardes. Claro, son 100 pequeños monitores que de alguna u otra manera van a traspasar sus conocimientos en reanimación a sus amigos, compañeros, acá en la comuna de Maipú. Estamos en la piscina municipal donde esta mañana se realizó precisamente esta actividad. Participó el alcalde de esta comuna y también los profesores que de alguna manera fueron entregándoles detalles tan relevantes como la reanimación cuando se produce una urgencia. Los niños muy contentos, no solo de disfrutar la piscina, sino también de saber un poquito más ante una urgencia, fueron recibiendo esta información y la verdad es que estaban bien contentos porque decían antes de hoy no tenían idea cómo reaccionar ante un eventual ahogamiento de alguno de sus amigos, compañeros, ahora sí saben. Y lo mejor de todo es que pueden traspasar este conocimiento, ya te contaba yo, a sus amigos quienes no tuvieron la suerte de recibir esta información. Calculaba esta mañana el alcalde de la comuna de Maipú que son en total, si se va traspasando de uno a otro esta información tan importante de reanimación, más de 4.000 vecinos que van a tener la posibilidad entonces de tener condiciones básicas al menos cuando hablamos de reanimación y sobre todo si pensamos en algunas cifras que entregan las autoridades. La principal causa de muerte, de fallecimiento en niños mayores de un año es el ahogo, sobre todo en circunstancias un poco más complejas que la propia piscina donde sabemos hay profesores, donde sabemos hay salvavías, en la misma casa, en piscinas plásticas, en bañeras, los pequeñitos caen ahí y pueden resultar ahogados y por lo tanto digo hay que saber reaccionar. Yo les hablaba, felices, los maipusinos, los más pequeños de esta comuna recibieron esta información, esta instrucción, escuchemos lo que nos opinan ellos, escuchemos al alcalde y luego también entregamos nosotros acá en Tele 13 tarde la posibilidad de que usted sepa cómo reanimar a alguno de los suyos y que se produce una urgencia. Escuchemos. Lo que aprendí. Después se realiza, se acerca el oído a ver si tiene respiración en forma lateral y una vez que él se percata que si no tiene respiración, proceder, que no vamos a hacer en este caso la respiración boca a boca y después la presión sobre el esternón, ¿no es cierto? Para buscar, para tratar de estimular la frecuencia cardíaca. Profesor, ¿cuándo se hace esta presión? ¿Cuándo se llega a esta etapa de la reanimación? Bueno, cuando se ve que la persona no está, digamos, está inconsciente y no tiene, no se sienten los síntomas de respiración. El tiempo que transcurre en esta reanimación es vital. ¿Esto debería ser rápidamente dejar esperar algún tiempo? No, no, no. Aquí se tiene que actuar muy rápido porque usted sabe que la pérdida de tiempo afecta considerablemente la deuda de oxígeno a nivel cerebral y se producen daños secundarios que son totalmente lamentables. ¿Cuándo se pone de costado, en este caso, la persona que eventualmente se ahogó en una piscina? Una vez que él empieza a hacer la presión sobre el esternón y la persona empieza a evidenciar síntomas de toma de aire, ahí se ubica hacia el costado para que elimine el agua en forma lateral por su boca. Ahora, profesor...